Ojo a esta historia sobre una de esas maravillosas tarjetas para pagar cómodamente a plazos que te acaban amargando la vida, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fernando, un vecino de Badajoz, contrató en 1993, mediante una llamada telefónica, una tarjeta de crédito revolving con Fimestic, una empresa que posteriormente pasó a denominarse Cetelem, seguro que te suena. Estableció la devolución en cuotas de 107 euros mensuales con un TAE que durante toda la vida del contrato osciló entre el 20 y el 26%. Según este socio de Facua, nunca llegó a recibir por escrito las condiciones contractuales ni de la tarjeta de crédito ni del seguro vinculado, el cual tenía un interés de demora del 8% y una serie de comisiones que no habían sido autorizadas. Fueron pasando los años y pese a haber pagado religiosamente cada mes, la cantidad que Fernando deudaba era prácticamente la misma. Y eso que desde el año 2010 no había hecho uso de la tarjeta. Fue una década después, en 2020, cuando este usuario de Badajoz, cansado de pagar una deuda que parecía interminable, se dirigió a Cetelem para que le remitiesen una copia del contrato de la tarjeta Revolving que tenía su nombre. En varias ocasiones le aseguraron que ya se la mandarían, pero pasaban los meses y los meses y los meses y nunca lo hacían. Fue entonces cuando Fernando decidió acudir a Facua Extremadura y exponerle el problema. A raíz de ahí, nuestra asociación envió una reclamación a Cetelem en la que solicitábamos la cancelación del contrato de la tarjeta y de la póliza de seguros vinculada, además de restituir a Fernando las cuantías abonadas en exceso respecto al crédito que había dispuesto y de las primas del seguro, que también tenían irregularidades. Además, advertimos a Cetelem de que esto era un crédito usurero, con unos intereses muy por encima de la media en el mercado. Y además se había contratado en unas condiciones de absoluta falta de transparencia, llamada telefónica donde te cuentan bien poco y documentación que nunca te mandan. Nuestra insistencia obtuvo su fruto, la empresa remitió por fin la copia del contrato que nunca había llegado a tener el afectado. Con la documentación en mano, nuestro equipo jurídico comprobó cómo el TAE para el préstamo se había ido modificando, con el paso de los años, estableciéndose en un porcentaje muy superior al que normalmente se venía aplicando en el mercado. Documentación en mano, nuestro equipo jurídico comprobó cómo el TAE para el préstamo se había ido modificando con el paso de los años, así porque sí, estableciéndose un porcentaje muy muy elevado y evidentemente sin informar nunca al usuario. Ante las reiteradas negativas de Cetelem de devolver a Fernando los más de 10.000 euros solicitados en nuestra reclamación, sí, sí, 10.000 euros que le habían cobrado irregularmente, se planteó la posibilidad de ir a los tribunales para pedir la nulidad del contrato y reembolsarle todos los intereses usureros. Y así fue. Fernando nos dijo que sí, que fuéramos adelante, que lleváramos a Cetelem a los tribunales. Presentamos la demanda en 2023. Reclamamos que un juez, en los juzgados de primera instancia de Badajoz, dictaminase si teníamos razón o si Cetelem lo había hecho todo fenomenal. Cuando Cetelem supo de nuestra demanda y de que reclamábamos lo que había cobrado a Fernando ilegalmente durante tres décadas, valoró que igual no le merecía la pena que se celebrara el juicio. Vaya que la demanda fue mano de santo. Cetelem reconoció las irregularidades que ascendían a 10.993 euros, que ya están en poder de Fernando de nuevo. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.